Tengo que preguntarles, ¿están para charlita profunda o no están ni en la onda? Depende de qué. ¿Respecto a qué? Tirar el tema. ¿Vieron lo que pasó con el Duki? ¿El Duco River? No sé nada, chicos, quiero decir. ¿Algo dijo de su salud mental? Sí, exactamente. Vamos a ver qué dijo el Duki. Ay, no, mira. No está mal sentirse triste. El otro día yo me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba Uy, este pido es multimillonario, no le falta nada. No importa cuánta plata tengas, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, háblalo, contalo, decíselo a la gente. No tengas miedo de estar triste. Estar triste es lo que te hace fuerte. Yo soy hombre y lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y gracias a eso me hice fuerte. Así que toda la gente que piensa que llorar y estar triste está mal son todos unos cagones y no tienen huevo. Yo lloro, yo estoy triste, me lavo y salgo adelante. Así de simple. Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, loco, la forma de salir adelante, la vida es una y la vida es hermosa, te lo juro. A veces parece difícil. Hay gente que la tiene más difícil que lo demás y es la verdad, pero estas cosas te hacen fuerte. Y si la peleás, el mérito va a ser el doble. Si tienen un sueño, tienen algo que les gusta, pelean por eso. Y si tienen que llorar, lloren. Y si están tristes, lo dicen. Y si a alguien le dicen cagones, cagoso vos por no querer mostrarlo, Gil. Guacho Gil. Vamos, ahí va. Nada, esto decía el duco ayer. Yo coincido plenamente. No sé si fue sábado o domingo, no me acuerdo cuándo fue, el River. Pero un recital que estuvo prácticamente llorando casi todo el recital. O sea, estaba como medio en una. Pero aparte también porque se volvió a juntar con amigos viejos y gente con la que colaboraba cuando él apenas empezó. Claro, entiendo los dos puntos de vista porque está el duco que por un lado dice, che, me pasan cosas. Igual lo que no sostengo es que todo el tiempo este es triste porque eso ya pasaría a ser una depresión. Aparte que mal dijo todo el tiempo y después dijo que la vida es hermosa. Pero, y él mismo lo dice de, che, hay gente que la está pasando realmente mal. Sí. Como para... Igual es muy común, no sé si común es la palabra. Pero para mí esto es artista. En los artistas. O sea, los artistas tienen muchas presiones. Tini también, dale, Tini. Por eso yo me acordé de Tini, pero son millones. Dale, Tini. Digamos que vos decís que tienen todo. Pero bueno, a veces tienen todo menos vida porque en el buen sentido, a veces se la pasan haciendo yo o esto o lo otro. Entonces no tienen un tiempo para ello y cuando paran un poco empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener pánico. Es que Tini lo que demostró es que, o sea, la presión con la que trabajan, que puede ser un nuevo caso de Britney Spears. Esto ya lo dijimos a la mañana. A mí me dejó la idea de que está totalmente presionada por un círculo que encabeza a su padre porque tiene que cumplir con la marca y con hacer plata, digamos, para toda la familia. Entonces hay una presión. Recordemos que lo que le pasaba a Britney, que después terminó en juicio y qué sé yo y toda la bola, es que ella no podía decidir cuándo ser madre. Su padre la obligaba a tomar los anticonceptivos para que no interrumpa la serie de shows y las giras, para que siga facturando y no quería que sea madre y la obligaba a tomar anticonceptivos. Sí, no, es tremendo. Sí, y aparte que le inhibió todos los bienes, o sea, la internó en un loquero. Claro, la que hizo pasar por loca, qué sé yo, para él manejar toda la economía. Eso también es la gente que rodea, eso sí, pero también, sí concuerdo con lo que dijo Duquide, tenés que hablarlo porque a veces a uno le empieza a pasar, a nosotros mismos nos ha pasado, lo hemos contado. Y no querés, como que decís qué es esto y no, pero cuando lo empezás a hablar te empezás a sentir mejor o en un punto lo estás expresando, estás reconociendo lo que te está pasando. Es que para mí la figura del terapeuta o del psicólogo y demás ya es más cotidiano. Hay todavía gente muy retro que dice no, no estoy loco, no pasa por eso, pasa por expresar y no porque no tengas amigos, pero tal vez el vínculo con tus amigos pasa por otro lado y no tenés ganas de tocar esos temas o para no tirarle tu bardo a los demás o porque tal vez pensás que ellos no serían muy objetivos en opinar. Entonces me parece que la figura de un psicólogo, de un terapeuta y demás tendría que estar. No te digo las personas que tienen que ir dos o tres veces por semana algo tienen, pero hasta una vez por mes podés ir, no sé, cada tanto y ver qué onda hablar y sacar las cosas. Me parece que es súper sano eso. Es un buen testeo de amistad, es un buen testeo de amistad, digo, decir, sos amigo de Juan y si vos si acá es y le decís a Juan, che, ¿sabes que estoy triste? Sí. Y ahí ves cómo responde Juan, si Juan te dice, no, no pasa nada, que va a estar triste, vamos a tomar una birra, mal amigo. Si Juan te dice, eh, bueno, no sé, qué sé yo, tenía otro plan, pero sentate, contame qué te pasa, buen amigo. Sí, capaz que si vos se lo decís una vez no está mal lo otro, bueno, vamos a hacer algo, capaz que sea algo que te viene pasando frecuente, ahí sí, paramos a ver qué te pasa. Claro, pasa que como amistad también, del otro lado decís, che, ya es la tercera vez que me decís lo mismo y me pedís mi opinión o algo y después vas a hacer otra cosa, entonces, anda con un profesional y fíjate qué te dice. No, y también es preguntarle al otro, porque capaz que no se dio que vos ponésle esta triste y me lo decís a mí, pero sí que te aislás, entonces como que también está en uno, ¿soy amigo o no? Le mando un mensaje preguntando cómo está, porque también es eso, ¿cuántos amigos te mandan, le mandan a uno un mensaje preguntando cómo estás, cómo te sentís? Viste que eso a veces, como que la vida misma te pasa y no pasa, porque uno puede disimularlo cuando está con esa persona, digamos, por la forma de ser de acuerdo que tenga cada uno. Pero aparte, igual también pasa internamente, tipo, hoy tengo juntada con los pibes, estoy re bajón, bueno, me lo guardo un toque, voy y como... Y es peor a veces. Y a veces es peor, sí, porque como te mete más adentro, o sea, pensás, estás todo el día intentando pasarla bien y no la pasás bien, estás intentando tapar eso. Pero bueno, pero ahí no está bueno esto de naturalizar también el, che, hoy no tengo ganas de juntar, me voy a quedar. Ah, sí, sí, sí. No está bueno, o sea, que decir hoy, hoy, la verdad es que no, no tengo ganas. Como decís, está bien una, dos veces, no siempre. Claro, no siempre, sí, no siempre, no siempre. Pero bueno, es valedero también decir, che, no, la verdad que hoy no tengo ganas de ver gente. Le pasaba todo el tiempo a ella. Si eso dice una amiga psicóloga, eso, que vos te tenés que permitir también decir, no, no quiero hoy. O lo mismo si estás en pareja, qué sé yo, y tenés que hacer algo, no, anda vos, yo la verdad que no quiero. Como respetar eso, obvio. Una vez, dos, no siempre. A veces tenés que acompañar al otro en esa situación, pero... Se separaba. No, no, en general. Hasta acá, matrimonio. También estas cosas que él decía, la salud mental, te empiezan a aislar sin darte cuenta, entonces como que tampoco es bueno. La cosa es un tiempo, ¿no? Que lo hagas siempre porque ya estamos hablando de otra cosa. Sí, pero es, o sea, es que uno está triste o es que no estás con la persona correcta. No, pero yo no hablo de pareja, hablo en general. No, 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 ya sé, yo también en general. Para mí cuando pasan estas cosas hay algo que te lo despertó, pero puede ser por un montón de cosas. Yo con mi grupo de amigos, yo sé que puedo estar re bajón y estar con ellos. Ah, claro. Porque me van a bancar. Sí. Pero capaz que en otro grupo... Es que, viste que ahí entra la diferencia entre grupos. Hay grupos y grupos. Claro, hay grupos y grupos. Algunos son amigos, otros no. No, no son todos amigos. Sí, sí, sí. Yo con mi amigo sé que puedo hablar de lo que sea, juntarme a hacer lo que sea. Claro. Si pinta noche bajón, es noche bajón para todos. Claro. Y al revés también. Y todos lloramos. Y todos lloramos, apagamos la luz y prendemos velas. Y al revés también. Y ponemos violinsito. Claro. Es que mi mamá siempre me decía, los amigos los vas a contar con los de una mano, porque siempre fui a tener muchos grupos. Claro. Pero después son grupos de gente para compartir y para reírte. Como dicen, en los momentos de tristeza no estás con todo el mundo. No vas a ir con cualquier grupo ni con cualquier persona, digamos. Es así. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero lo del Duki, venía también un poco, hay un video que no lo encontré, pero ya no lo voy a buscar. Que es él dando una conferencia de prensa, antes del show en River, y de repente empieza a hablar de cómo está él, de cómo está su carrera. Habla, suelta el micrófono y se va. Así en esa. Hinchada la bailanda. Entonces está como bastante mal. Corte a el video que vimos. Fíjate que en el video le empieza diciendo, el otro día me fui a la conferencia de prensa por esto, esto y esto. Pero claro, él decía, yo tengo, creo que tiene 25 años. Es re chico. 25. 25, 26, por ahí. Dice, yo tengo 25, dice, ya saqué hit mundiales, ya me conoce todo el mundo, ya llené dos veces el estadio más grande de mi país. ¿Qué me queda? O sea, medio como en su cabeza, el mambo es... 24 tiene. 24. Re chico. Ah, no, no, perdón, no. Un poco de éxito a mí, amigo. 27 tiene. Bueno, igual es chico. Sí, es re chico. De hecho, él tiene una canción que se llama 24, que me dice Millonario de los 24. Claro. Y él ya medio que está en esa de un poco replantearse si todo lo que hizo está bueno. Bueno, pero también hay que ver el tema este que decimos siempre, el entorno de los artistas. Claro. En línea de la novia de Duque. Sí, para dónde los llevas. Ya hiciste todo. Bueno, podés encontrar otras facetas. Para mí sí. No sé, digo, capaz, no digo que tienen que caer todos ahí, pero en una beta más solidaria o mejorar cosas, no sé, hay un montón de cosas para hacer. Y bueno, mirá a Messi. Claro, el tema es, también el entorno te tiene que acompañar y que no te estanque mentalmente. Bueno, ya llenaste dos rivers, ¿esa era tu meta en la vida? Claro. O sea, llenar dos rivers, está bien que es un montón, pero ¿y después qué haces? Tenés que buscarte otra. Para mí cuando la meta se cumple, te tenés que poner otra. Claro, hay que actualizar los sueños o metas, en realidad, una vez que se cumplen. Si no, pasan estas cosas. Y ahí sí el entorno tiene mucho que ver, me parece. Para mí no le va a quedar otra que frenar un poco, porque es verdad, o sea, el loco empezó llenando casilleros, llena, 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 y ya es difícil buscar un casillero que uno tenga lleno. Lo puedo linkear, capaz que nada que veré, lo puedo linkear con ese influencer que tiene creo que una enfermedad terminal, que empezó a hacer, ¿te acuerdas que lo pasamos a las cinco de la hucha? Ah, ¿me hiciste una enfermedad terminal? ¿Quién es? Me parece que es... ¿Posta? Sí, 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 está mal, y por eso empezó a hacer como proyectos de... ¿A qué parte de Sudáfrica era que le instaló las bombas de agua para que tengan agua potable, digamos? Ese tipo de cosas. Ah, para gastar su plata antes de... Claro, porque quería hacer cosas nobles a la humanidad y les dio agua a parte del mundo que no tenían ese bien básico. Tiene una enfermedad conocida como Crohn, que es una afección intestinal inflamatoria que provoca hinchazón en los tejidos del tracto digestivo, pero la padece desde que tenía 15 años. Ok. Pero bueno, no es que se va... Pero en el terminal no. Por eso es crónica. No, no tiene cura crónica, claro, no es que se va a morir ya, la tiene desde los 15. Claro, pero el tipo agarró y todas sus cosas empezó a hacer como el bien, hace el bien básicamente, entonces digo, che, hay cosas para hacer, duco. Toda la... Igual podemos hablar de eso, todas las biografías de las redes sociales de MrBeast es me voy a morir sin un peso. Y bueno, entonces por eso, porque él lo tiene desde los 15 años a esto. Pero su cabeza ya viene de ahí, o sea, si vos le seguís la carrera a MrBeast, MrBeast, el tipo ya desde siempre fue así. Siempre fue como la guita. Y pero imagínate... Está chipeado así. Está chipeado así. Y pero imagínate, ¿cuántos años tiene ahora? No me fijé. MrBeast. Sí. Y 30. Bueno, él desde los 15 sabe esto, era o se deprimía en su enfermedad o hacía lo que hizo. Entonces también es como ella dice, ¿y tu entorno? ¿Y uno cómo es? Porque si uno no puede, tu entorno te ayuda. Y cómo le das la vuelta, en este caso, bueno, a una enfermedad, digamos. No deprimirte. 35, ok. 25. ¿Quién? 25, MrBeast. Uy, qué chicos, che. Sí, sí. Me linkeé a las enfermedades que cada vez se despiertan en gente más joven. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero fijá, estoy analizando mientras ustedes hablan. Analizalo. Analizalo. El Duco en realidad consiguió metas propias, básicamente. Sí, sí, sí. El otro chico, no. ¿A qué te referís? ¿MrBeast? MrBeast. ¿A qué te referís? Y que está haciendo cosas más sociales en comunidad, en pueblo. Y hacen cosas distintas. Claro. No, o sea, sí, pero no. O sea, lo principal de MrBeast no es la parte solidaria. Bueno, pero está. Está, sí. Y vaya que es importante. Sí, sí, sí. O sea, darle agua a parte del mundo que nunca tuvo es un montón. Sí, sí, sí. Y aparte que a los políticos les hace... Claro, es como un Santi Maratea de... Digo a decir, cuando él empezó también, él puede y los otros no. Pero como el gran fandom de MrBeast, o sea, los grandes fanáticos de MrBeast son los que le gusta que el tipo se entierre vivo por un mes. Ese tipo de cosas, que las hace siempre. Bueno, pero no decís, bueno, y se hace esto y puede hacer esto. Porque estaba el otro, ¿cómo era este influencer que era chileno? ¿Que era un boludo? ¿Chileno era? No sé, ¿de quién hablás? ¿O uruguayo? El que desafió al chino Manzuti, escucha. Ah, no, el uruguayo. ¿Chino Manzuti? Al chino... Le di pelea al chino. Ay. Al chino Maidana. Al chino Maidana, el que lo retó. ¿Cómo era que se llama? Chao Cabrera. Ese sí es un boludo de pe a pa. No, ese es un delincuente de pe a pa. Claro. En cana ahora. Bueno, bien hecho. Pero, ¿entendés? Hay influencers e influencers, ¿verdad que sí? Sí, obvio. ¿Ustedes qué tipo de influencers? ¿Qué tipo de influencers sos? ¿El corrupto? ¿El solidario? ¿El vago? ¿El drogadicto? Claro, el que vive acá. Hay un montón de influencers, todo el mundo es influencer. Yo sé qué tipo de influencers podemos ser. Ahí lo dice Pablito, yo Cabrera. Sí, gracias Pablito. No, el que se va a la tanda.